Una de las primeras víctimas identificadas en esta tragedia fue el hondureño Maynor Suazo. Su familia en su tierra natal lo recuerda como un hombre amoroso, trabajador y apasionado al fútbol. Nuestra corresponsal Lilian Caballero viajó hasta la comunidad de Azacualpa, de donde era originario, y nos tiene la siguiente historia. Duele mucho, peor es el hermano menor nuestro. Y como le digo, él siempre pensó en grande, un inspirador de sueños, y él estaba cumpliendo sus sueños. Martín recuerda a su hermano menor, Maynor Suazo, como un ejemplo de inspiración. Maynor fue uno de los seis trabajadores de la construcción que perdió la vida en el derrumbe del puente Francis Scott Gage en Baltimore. Ocurrido la madrugada del martes, sus cuerpos aún están desaparecidos. No esperábamos esta noticia, fue algo para nosotros desgarrador. Maynor salió de la comunidad de Azacualpa, Santa Bárbara, en el occidente de Honduras, hace 18 años. Era el menor de ocho hermanos. El próximo 27 de abril cumpliría 39 años. Una de sus hermanas asegura que ambos soñaban con abrazarse de nuevo. La última vez que hablé con él me dijo que no perdía las esperanzas de volverme a abrazar. Y yo le dije, sí, tengo la fe y la certeza de volverte a ver. La comunidad está consternada. Dios de fuerza para la familia. Maynor era un apasionado del fútbol y nunca dejó de apoyar a los más necesitados de su pueblo, especialmente a los niños de las ligas menores de fútbol que patrocinaba cada año. Esto es para el proyecto deportivo que tenemos con el profesor Inmeri Morales. Él moría soñando ver a nuestros niños sobresalir. Eso es lo que él soñaba. Él me decía, vamos a llevar jugadores de Liga Nacional para que motive a nuestros niños. Hoy la familia espera que las autoridades se encuentren en el cuerpo de Maynor para repatriarlo y darle una cristiana sepultura. En Honduras, Lilian Caballero, Noticias Estrella TV.